METAL CHERRIANTE Parece que se ha escuchado wey Sí, hija ¡Suscríbete al canal! Todo un sueño. Ahora que me di cuenta de ese camionero que estaba ahí se parece el de Silent Hill Origenes Creo que se llamaba Travis Sí, creo que así se llamaba Tiene un parecido un poco Pero un poquito más viejo parecido aquí Ya, le estaba dando Buena suerte soldado Gracias 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 por el recorrido A ver, creo que la flecha azul soy yo Tengo que llegar A mi casa My house Bueno, aquí ya tengo este video Y después para la próxima Subiremos parte de ya Llegando a la casa de Alex Claro, se llamaba así Ya, a ver si bueno Corto este video hasta aquí Y bueno, subiendo este video a YouTube Un amigo que me ayude a editar los videos Esa cosa Y si les ha gustado Aunque claro, mis videos no son tan buenos Claro Pero si lo que lo han visto O lo que lo vayan a ver O lo que están viendo ahorita Si les ha gustado Por favor regálenme O si quieren Un like Y si quieren por favor suscríbanse al canal Que un amigo me estará haciendo Gracias Adiós Gracias 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 Gracias